Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar averiguando qué es lo que está a punto de pasar. Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias y de muy buenos augurios. Vamos a ver, signo de Capri, empezamos por la carta de la ley, ¿vale? Una carta rígida por Marte en este oráculo. Por lo tanto es como que hay acciones, ¿vale? Vamos a decirlo así, hay acciones que se llevan a cabo y de por medio está la ley. La ley no tiene por qué ser algo, vamos a decir, que porque algo está sucediendo, ¿no? A lo mejor tú eres el que está llevando pues algún asunto a cabo que implica pues alguna institución, algún tipo de papeleo, ¿vale? Pero se está viendo como aquí hay algo de justicia en tu vida, ¿vale? Algo de justicia, algo bueno. Bueno, con la carta de amistad, claramente pues no se está hablando de amistades, de gente buena que está llegando a tu vida, de que tú estás llegando a mejorar las relaciones con la gente que te rodea, con tus amistades. Hay una amabilidad, ¿vale? A tu alrededor, hay una energía bastante bonita a tu alrededor, signo de Capri. Por lo tanto aprovechala, ¿vale? Para dejarte también cuidar, para dejarte pues también recibir esa atención, cosa que está bastante bien. Ahora, la siguiente carta es una carta que habla de fatalidad y esto no tiene por qué ser una cosa rara, no. Esto muchas veces es que se rompe algo en tu casa que puede que sea pues no sé, mientras tú estás limpiando se te cae una taza, ya está, ¿vale? A veces pues habla de caídas un poquito tontas, así que mucho cuidado con este tipo de cosas. Puede que no sea algo tuyo, como se ha quedado aquí una carta de amistad, puede que sea Dios no quiera, que no le esté sucediendo a nadie, pero algún conocido al que le estás, no sé, que se ha dado con una pared, ya está, ¿vale? Pero que viene a significar algo así, algo un poquito más que se nota. Bueno, en las últimas lecturas yo ya dije que todavía quedaba, Dios, no es que un accidente de avión por injustamente el mismo día pasó lo que pasó en Brasil, ¿vale? Así que mucho cuidado para la gente que tenga que viajar. No estoy diciendo que vaya a suceder algo, Dios no quiera, pero hay que tener cuidado, es que es lo que hay ahora. Es lo que hay, ¿vale? Es como las cosas están un poquito bastante revueltas, así que mucho cuidado. Si tú vas a viajar, revisa bien tu coche, si vas a viajar en avión tus cosas, bien con su etiqueta, con sus cosas, porque tenemos esta tendencia también de perder muchas cosas ahora mismo. Si vas a firmar algo, mucho cuidado también que tienes que leerte hasta la letra pequeña, ¿vale? Todo, aunque eso te lleve cuatro horas, tú léetelo, léetelo. En el caso de que no sepas, o sencillamente que digas, no, yo creo que no me he dejado nada, no viene de más dejarle a alguien conocido que lo repase también, alguien de confianza. A ver, repásame esto, a ver si hay alguna cláusula mejor o algo similar, ¿vale? Porque no es un tiempo para nada bueno a la hora de firmar, ¿vale? Si has firmado ya de por sí, revisa lo que firmaste, que todavía pues uno está a tiempo, en el caso de que haya que modificar algo, que hablar de algo, lo que sea. Vamos a ver ahora este tarot que más nos cuenta, ¿vale? Y quédate con lo que vaya a resonar contigo, lo que no déjalo marchar, claramente no todo el mundo va a firmar documentos. Bueno, empezamos de nuevo, la carta de la justicia en el mismo sitio, o sea que el ermitaño y el 2 de bastos. Vamos allá. La carta de la justicia, la carta que tiene que ver con las relaciones en general, ¿vale? Gente fuera de la familia, la pareja, socios y este tipo de cosas. Una carta que tiene que ver con asuntos de ley, con asuntos legales, con asuntos de papeleos, a lo mejor tú estás aquí moviendo algún asunto, no sé, como de finiquito, de reclamar algo. Aplícalo a tu situación. Esta carta también está hablando de la silla caliente. Para mí lo que deben hacer, pues eso, la silla caliente, de hablar una conversación probablemente incómoda con una persona, con el fin de analizar, con el fin de aclarar, es la energía de la justicia de pesar y cortar, lo que sirve bien, lo que no, pues aire, literalmente. Con la carta del ermitaño, asuntos que tienen que ver quizá con tu salud, quizá que también habla de análisis, analíticas, ¿vale? Que a lo mejor no sé qué quieres tú aquí hacerte unas analíticas porque quieres estar a dieta y quieres eso de verte antes, cómo estás, ¿vale? La carta que también implica lo que es la casa 6, la casa de secretos, la casa de trabajo, de la relación con la gente que te rodea en ese ámbito, ¿vale? Y aquí tenemos unas energías de que para algunos aquí signo de Capricornio, un asunto que se ha tomado demasiado tiempo quizá, ya sea algo laboral, algo de salud, es como que tú consideras que hay algo que se ha tomado más de lo que necesita o más de lo normal, ¿vale? Con una carta de dos, de bastos, esto se está arreglando, ¿vale? Esto es como es alguien así cercano a ti que te está hablando y te está diciendo de una manera nueva de arreglar algún asunto, de llevar algún asunto a cabo. Es una energía de cercanía, por lo tanto es como hacerlo el lunes o martes o es una persona cercana a ti, ¿vale? Porque claramente está hablando de energías de cercanía, de planear, planear también. Para otros aquí hay una persona con la que hace mucho tiempo que no te hablas, probablemente es una persona mayor que tú, ¿vale? Y es una persona pues como que está buscando como acercarse a ti, como romper cierto silencio porque estamos hablando de contacto cero. ¿Vale? Analizar este tiempo de contacto cero, cómo ha ido, lo que he hecho con mi vida, cómo te ha ido a ti, no necesariamente con el fin de liarla, sencillamente pues a lo mejor oye, por cosas de la vida, a lo mejor aquí no ha pasado nada raro, sencillamente pues un alejamiento por eso, cosas de la vida. El hierofante que representa el signo de Tauro y el cinco de copas. Aquí tenemos a estas energías el hierofante que representa y más con la energía de la justicia, habla de situaciones, de instituciones, de oficinas así un poquito legales, que digamos también a que hay alguien a lo mejor como que se mete de mediador, a que hay alguien que se mete como queriendo, no sé, una energía de abogado, una energía de alguien que te está asesorando en este asunto signo de Capri. Por lo que se está viendo es como hay una energía de querer resolver asuntos, de querer arreglar algo, ¿vale? Esto no es, esto se me ha caído a mí. De querer arreglar algo con una persona, ya sea por A o por B, unas de oros, que es lo mismo que te quedó allí, en el, vamos a decir, debajo. Y el siete de bastos. Aquí hay algo que tú quieres hacer con tu vida. Aquí hay algo que tú quieres hacer, ya sea un tipo de documento o lo que sea, pero con este siete de bastos. Es como que parece ser que la situación se está complicando un poco, o hay ciertos desafíos, ¿vale? Es como que quieres arreglar una cosa, pero si no te sale una cosa, te sale otra. Si no es una cosa, es otra, ¿vale? Con este cinco de copas, a veces es una renuncia. A veces es una renuncia necesaria. Porque para algunos esto es una energía de divorcio, ¿eh? Esto es algo de divorcio o algo que una vez que se esté resolviendo, tú sabes que con esa persona no vas a volver a hablar, o durante un tiempo no vais a volver a coincidir, que digamos, o sea, es el mismo contacto cero que se vuelve a dar. Para algunos, mira, si no hay Capri, tú has hecho tu ejercicio de portal, tú en estos días deseas, o a lo mejor no lo has hecho, sino pues hazlo. En estos días estás que deseas, pues, no sé, hacer algo con su vida, estás deseando que algo salga bien, porque estamos ahora mismo viviendo energías de retorno, retorno con, vamos a decir, con esa cosecha. Aquí se está dando una situación, ¿vale? Que, bueno, que a ti te sabe mal y todo este tipo de cosas, pero al final esto sale bastante bien. Estás viendo que al final esto sale bastante bien, ¿vale? Unas energías que estamos hablando aquí, señores, que quiero que lo veas, ¿vale? Que gracias a Dios esto ha quedado así y no ha quedado así, porque aquí ya estaríamos hablando de la muerte de alguien, ¿vale? Creo, a lo mejor hace mucho tiempo yo, esto es un asunto de herencia que tú estás aquí remodiendo, ¿vale? Estamos, a lo mejor que para algunos, aquí estamos hablando sino de Capricornio, que nunca ninguna lectura había sacado yo tanta carta, sino para averiguar un poquito, para decirte mejor dicho, lo que se te viene. Unas energías de que probablemente que tengas, vuelvo a decir, que renunciar o que dejar cierta situación atrás, una relación después de intentar quizá que algo funcione. Pero, señores, esto se tiene que dar, se tiene que dar. Todo esto se tiene que dar. No nos va a gustar, estamos con estas energías, ay, que no sé qué, que no se está dando, que por qué, que para qué, que ta, 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 ta. Pero se tiene que dar. ¿Para qué? Para que a ti, por eso te he preguntado antes si has hecho tu ejercicio de portal o lo que sea. Aquí, la carta del loco y nueve de oros. Unas energías que hablan de riqueza, de bienestar, que hablan de unas energías espectaculares, que hablan de cosas maravillosas que te van a suceder. Pero, desde la actualidad, desde tu punto, desde tu existir actual, no va a ser. No va a ser. Por eso, cuando esto se está dando, en lo oculto que digamos, porque no lo ves como tal, empieza a cambiar tu realidad como tal. Y se tiene que dar algo para cambiar de tu realidad, para darte esa vivencia que tú quieres. ¿Vale? Esto es como, quiero tener una buena salud, una muy buena salud. Y así lo voy a escribir en mi ejercicio de portal. Pero que yo no me cuido. ¿Vale? Por lo tanto, Dios no quiera. Tú tienes que ir a tu médico. Que tienes, por ejemplo, que hacerte una revisión o lo que sea. Darte cierto susto. ¿Vale? Dejarte de algo, de cafeínas o lo que sea. ¿Vale? Estar en reposo o, sencillamente, hasta tu manera de pensar va a cambiar para darte esa buena salud. ¿Vale? Y me explico. O sea, que a veces, muchas veces, casi siempre, ¿eh? Lo que queremos lograr se viene con un susto. O se viene con algún cambio drástico. Por lo tanto, no te asustes. Sencillamente es que tu sueño ya de por sí está hecho realidad. Ya de por sí. Créeme, de verdad, que ya está hecho realidad. Sí o sí. Es una cosa que va a durar mucho en el tiempo. Quizá te están quitando una cosa. Te están quitando. Hay que renunciar a algo que vienes haciendo con lo que vienes viviendo desde hace mucho tiempo. Pero tú sabes que eso no está llevando a ningún lado. No sé, yo tengo un estilo de vida, por ejemplo. No sé, yo soy muy adicto a la coácola. Por ejemplo, ¿eh? Que no es mi caso, ni mucho menos. No puedo, no puedo, no puedo dejarla. Ya lo he intentado, por ejemplo. Y es que es una adicción a la coácola que no se puede. ¿Vale? Bueno, pues aún así quiero tener una buena salud. Sabiendo que eso es de todo menos una buena salud. Voy al médico, me da un susto que me deja en blanco. Bueno, pues ahí está. Que tienes que dejarte de coácola. Y ahí vas a tener una buena salud. ¿Vale? Una cosa con la que vienes desde hace mucho tiempo. En fin. El susurro de tus ángeles te está diciendo que la vida no va a parar jamás. El espíritu lo soporta todo. El espíritu lo soporta todo. Lo que pasa es que uno cuando está en una situación desagradable se piensa que no puede, que no puede. Y es que es verdad. A veces es que te ponen cada situación que dices que mal gusto. Ya, pero ¿qué vas a hacer? Ya está. Ya está aquí. Por lo tanto, vamos a llevarlo como se pueda. Signo de capris. He dicho un sinón que no es de capris. Me disculpo. La vida va a seguir. Todo sigue hacia adelante. ¿Vale? Todo sigue hacia adelante. Y uno que se piensa que de esta situación no puedo salirme. No puedo salirme. Créeme, créeme en este mes. Ya lo he dicho muchas veces. Este mes es muy kármico. Es muy kármico. Tú, para evitar situaciones que están todavía en lo oculto, situaciones desagradables, intenta hacer y llevar a cabo acciones del bien que digamos, ayudar por la calle, darle de comer a algún animalito, lo que sea. Tienes que hacerlo. Si quieres, vamos a decir, equilibrar ese calmo. Porque agosto es muy kármico. Y con la energía de mercurio retrogrado, es que ya ni te cuento. Ya ni te cuento. Vale, Marte, Júpiter, ejemplo. Una combinación. Yo ya os dije que esto iba a ser un campo de minas. Así que para evitar esto, o ablandar mucho, aligerar mucho de esto, vamos a hacer estas cosas que te dije. Créeme, es un mes, como te he dicho, kármico, que para muchos de vosotros se os vuelve con cosas hermosas. Está regresando, como he dicho. Es la energía de regresos. Se te viene algo increíble, pero que para ello te van a decir, oye, ya sé que tienes mucho apego, que te gusta mucho esto, con lo que vienes desde hace mucho tiempo, pero que tenemos que dejarlo. Esto es como si es, por ejemplo, quiero un coche maravilloso, quiero un coche hermoso, ¿vale? Pero que el que tengo está haciendo clac, clac todo el rato. Se te va a romper ese coche. Dios no quiera. Esto es un ejemplo, ¿eh? Que lo vas a tener que dejar allá aparcado. Se te viene una situación que te va a permitir ganar mucho dinero, pero es que va a ser así. No te voy a decir que se te cae una riqueza de golpe, pero para muchos es lo que parece, ¿vale? Entonces, pues mediante ese dinero, con ese dinero puedes comprarte un coche mucho mejor, que al fin y al cabo era tu deseo. Así se dan a veces los caminos, de manera muy loca. Es lo que hay. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado, ¿no? Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.